En una de las zonas más bonitas de Guanajuato, una familia rescató una construcción arnubó impresionante para convertirla en un centro cultural y comercial. Hoy visitamos Casa de la Presa. Parte de la idea de Casa de la Presa es rescatar la majestuosidad y el glamour originales del barrio. El primer negocio de la casa fue una sucursal de Trinitate, una tienda de cerámica mexicana. Aquí encuentras platos, tazas, frascos, candelabros, charolitas, macetas y toda clase de objetos prácticos y decorativos. ¿Cuál es la historia de la casa, de la construcción? Fue construida entre el 1909 y 1910 por un ingeniero de minas de aquí en la ciudad de Guanajuato. Cuando termina la casa del banco de la hipoteca, en realidad nunca pudo habitar en ella. Unos años más tarde, alrededor del 1915, el licenciado Manuel Villaseñor, quien fue el primer notario aquí en Guanajuato, compra la casa porque el banco se le ofrece y, bueno, la familia Villaseñor habitó alrededor de 80 años aquí, hasta que hace unos tres años que la tomamos nosotros, que ahora es lo que ven, un espacio cultural comercial. El vestíbulo de la planta alta es el espacio más impresionante de Casa de la Presa. El techo con varios metros de altura, el papel tapiz original, los recargados frisos y molduras, es uno de los ejemplos de Arnubo más exquisitos y mejor conservados del país. ¿Y qué podemos encontrar en esta nueva etapa de Casa de la Presa? Te puedes encontrar un café, un restaurante de comida típica mexicana, una concept store llena de diseños mexicano contemporáneo. La parte de arriba es el espacio cultural, con una academia de danza. Cuenta con alrededor de 250 alumnas, desde bebés hasta señoras. Dan clases de ballet, de jazz, de hip hop, dan clases de pintura, de barro, mil y un cosas. Y en la parte de abajo tenemos el espacio comercial, el restaurante La Victoriana y está la tienda Trinitatec. Se especializan en hacer cerámica de alto nivel. Este es uno de los mejores lugares en Guanajuato para probar repostería artesanal. Tu pastel lo puedes acompañar con una de las bebidas de la casa, como la horchata caliente, la sangría de rosas, la limonada con perlas de litchi, un frappé o simplemente un café. La oferta de Casa de la Presa se complementa con un spa, un estudio de danza, un taller de arte, un restaurantito de comida mexicana y un centro de meditación. Nada más por la arquitectura vale la pena visitar Casa de la Presa. Pero ya que andas por acá, aprovecha para conocer propuestas de arte y de diseño y para echarte un café y un tentempié.